Buenos días, soy Javier García, ginecólogo del Hospital General La Mancha Centro en Alcazar de San Juan, Ciudad Real. Resiones urológicas son frecuentes y son una preocupación constante para el ginecólogo en su actividad quirúrgica. Nuestro objetivo es actualizar este interesante tema basándonos en los dos excelentes capítulos al respecto en ActuD que firma Donald Gilmore, uroginecóloga canadiense, siempre con un enfoque práctico y orientado al ginecólogo general. Esta charla refleja una actitud personal y, por lo tanto, no refleja necesariamente la opinión de mis compañeros en el servicio. En primer lugar, una reflexión obvia pero necesaria de recordar. Solo los que operan tienen complicaciones. Debemos intentar que sean las menores posibles y es muy importante detectarlas durante el acto quirúrgico porque, siendo así, estas tienen una buena evolución prácticamente siempre. Esta es una cita de Steven Bexner, figura mundial de la cirugía digestiva. Me parece importante porque refleja la necesidad de una cultura de honestidad respecto a las complicaciones en la cirugía. Como ideas claves de la píldora podemos decir las siguientes. En primer lugar, no debemos salir del quirófano sin duda sobre una lesión urológica. O lo resolvemos nosotros o llamamos a un compañero más experto. Y en segundo lugar, debemos considerar el aprendizaje y la práctica habitual de la apertura sistemática del retroperitoneo y la práctica de cistoscopia peroperatoria, que han demostrado ambas prácticas disminuir la incidencia de lesiones urológicas. Nosotros no tenemos experiencia en la cistoscopia intraoperatoria y probablemente debería introducirse en los programas de formación. De estas citas quería comentar la máxima americana que dice que cuando las cosas van mal, vete siempre al retroperitoneo. En esta diapositiva os presento un resumen del manejo general de las lesiones urológicas para dedicarme en especial a la prevención de las mismas en las siguientes. Estas son las normas generales de prevención de lesiones. Quería comentar lo siguiente. Debemos dedicar tiempo a la preparación del campo quirúrgico. Los ayudantes es conveniente que sean voluntariosos y estén bien preparados. Nuestro conocimiento de la anatomía quirúrgica debe estar orientada al proceso y respecto de la técnica por neurótica o de proximidad es correcta pero tiene sus limitaciones. Podemos ver en estas fotos la excelente exposición que se produce con la incisión de Mylar en las incisiones transversas. Respecto al acceso al retroperitoneo recomiendo la incisión paralela al ligamento infundíbulo pélvico. Es sencilla y es una incisión muy segura. Y respecto a la anatomía orientada me parece fundamental conocer los límites del espacio parárectal. La ureterolisis parcial y el uso de Besselup aporta una gran seguridad durante la cirugía. Y la disección parcial de los espacios avasculares nos permitirá progresar durante nuestra cirugía. Presentamos un caso complicado de acceso pélvico con la cirugía abierta. Tras la entrada en el retroperitoneo realizamos ureterolisis y colocación de Besselup. Este caso fue más difícil de lo habitual por la fibrosis de los tejidos. Es importante no pegarse demasiado al ureter para no dañar su meso. Esta maniobra nos permitió realizar la anesectomía posterior con seguridad. En este caso, una vez colocado el Besselup, realizamos la maniobra clásica de la ventana en la hoja posterior del ligamento ancho que permite ligar el ligamento infundíbulo pélvico con seguridad. En este caso, realizamos entrada lateral en el retroperitoneo con el bisturí armónico. Localizamos el ureter en la hoja posterior del ligamento ancho y realizamos disección parcial del espacio pararectal. En este caso, presentamos la disección cortante a través del bisturí eléctrico para la separación de la vejiga de la vagina. Y aquí presentamos la insilación de 150 ml de leche en la vejiga para comprobar la integridad vesical. En este caso, nos consulta un compañero por tener dudas sobre la lesión ureteral en el ligamento infundíbulo pélvico tras una anesectomía dificultosa. Abrimos el retroperitoneo sobre la ilíaca externa por ser una zona segura y progresamos hasta encontrar el ureter saltando sobre los vasos ilíacos. Se aprecia la ilíaca interna y finalmente encontramos y disecamos parcialmente el ureteral. En este caso, por tener solo dudas sobre la lesión superior, nos realizamos una disección del ureter más extensa. Espero que el tema os haya resultado interesante. Muchas gracias a la SEGO por esta interesante iniciativa y muchas gracias a todos vosotros por el honor de vuestro tiempo.